A la par de hacer un trabajo por esclarecer todos esos casos, debe priorizarse también lo que dijo Alejandro, trabajar en la prevención. Eso es muy importante. Y eso implica, tal como también lo dijo Alejandro, que se haga un trabajo al interior de todas las corporaciones, porque la limpieza tiene que comenzar por casa. Entonces hay mucha complicidad de las corporaciones en el fenómeno de la desaparición forzada.